En apoyo de los pueblos indígenas, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, entregó recursos en beneficio de 448 mujeres que emprenderán proyectos productivos para mejorar su economía. Una de ellas fue María, oriunda de Huitzilán de Cerdán, quien se dedica junto con su familia de 10 integrantes a la venta de helados. Una semana sale para nosotros 300 pesos para el gasto. ¿Con este apoyo de qué manera les va a ayudar? Para comprar helado más, hay que trabajar más bien. ¿Cuánto les dieron? 60 mil pesos con 25 pesos. ¿Y qué es lo que va a comprar? Un congelador grande. Por eso hoy entregamos 3.5 millones de pesos a grupos de mujeres que se organizaron para poder llevar a cabo una actividad productiva. Otra de las beneficiadas fue Guadalupe, quien con el apoyo de otras mujeres se dedicará a la cría y engorda de animales. ¿Cuánto recibieron hoy de manos del gobernador? 89 mil 425 pesos. ¿Para qué los va a utilizar? Para vivir bien con nuestras familias, porque no nos alcanza ahorita lo que tenemos. Y gracias al gobernador recibí este apoyo. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Social, Néstor Gordillo Castillo, se otorga financiamiento, capacitación y asesoría para que las poblanas se integren a la Ruta del Progreso, como parte del programa de apoyo a organizaciones productoras de mujeres indígenas. 1.9 millones de pesos para proyectos de cría y engorda de animales, 879 mil pesos para establecimiento de actividades y locales comerciales, en cultivo y producción de café 181 mil pesos y 522 mil para molinos y granos. En Puebla existen alrededor de 322 mil mujeres indígenas que pertenecen a alguna de las siete etnias que integran nuestro estado. Nahuas, Totonacas, Mixtecos, Tepehuas, Otomíes, Popolocas y Mazatecos. Valiosas poblanas que día con día dan lo mejor de sí para sacar adelante a sus familias y a sus comunidades. En total se beneficiaron 12 municipios como Nausontla, Huitzilandeserdán, Petlalcingo, Coyomeapan, San Jerónimo, Sayacatlán, El Ozochitlán, Como Coautla y Soquitlán, entre otros. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.